En Tresgrupero presentamos un clásico de la música española, ella es Rocío Durcal. En Tresgrupero presentamos un clásico de la música española, ella es Rocío Durcal. En Tresgrupero presentamos un clásico de la música española, ella es Rocío Durcal. En Tresgrupero presentamos un clásico de la música española, ella es Rocío Durcal. Postproducción Roberto Valentín, Buena Ochoa, yo soy Félix Castillo.